Buenas noches, nos encontramos con el Rey de Oro y Trabajar Místico. ¿Cómo te sientes después de haberte presentado en el año 89, pero el resultado no fue lo que esperamos? No, yo creo que... Bueno, es que nada, gracias por el espacio que siempre me brindan. Contento, yo creo que hay veces que me enfoco mucho en sacar el mejor trabajo, el mejor espectáculo para que la gente salga completa, salga listos, y que disfrute la verdadera lucha, que lo que pagaron de un boleto, pues, sea agradable para que me diga comer tanto trabajo que vengo haciendo. A veces siempre he dicho, me enfoco tanto en la gente que el resultado no me interesa, lo que me interesa es que la gente salga, perdón, ganando, y luego con el gusto del mundo. Yo voy así en Guadalajara, yo creo que a la gente me inyecta esa adrenalina, me inyecta esa emoción, esa energía para poder salir avante o mínimo salir a dar el mejor espectáculo de lucha libre que será. Efectivamente, y el trabajo rinde frutos. Muchos aficionados clasificaron la lucha como cinco estrellas. ¿Cómo te sientes al respecto? Sí, contento. Te repito, es la base de mi trabajo, del esfuerzo a la entrega que vengo a dar de un ring. Como siempre lo he dicho en las cámaras, a mí no me gusta venir, jugar, me gusta interactuar a veces con la gente. Entonces sí, el punto es que la gente viene a gritar, viene a emocionarse, viene a sacar el estrés, viene a sacar lo que no puede ser en su casa, en su trabajo, o los chavillos en la escuela. Yo creo que es algo bonito aquí sacar, y es un ambiente familiar de lucha libre, más de que cuando mixto sale, automáticamente el público cambia. Y eso es muy difícil que un luchador lo logre. Y yo creo que esa entrega y la emoción y la energía que le transmite a ese público, porque esa energía me la regresan diez veces más fuerte. La semana pasada vimos como el inicio de una rivalidad con Atlantis Jr. ¿Te interesaría más adelante retomarla? Sí, como le dije, ojalá y ganara la máscara, o más bien se quedó con su máscara. Yo decía que ojalá y perdiera para que no pasara la final. Pues mira, pasó y ganó, y pues ¿por qué no hacer una lucha en el 90 aniversario algo más fuerte de lo que acaba de pasar? Hablar de 90 años y el Consejo Mundial de Lucha Libre es hablar algo grande. Yo creo que el 90 aniversario todo el mundo se lo va a pelear. Y yo creo que Místico siempre ha estado buscando rivalidad, ha estado buscando rivales fuertes. Y si no se me llegan a dar en Arena México, yo hay un luchador que busca por fuera. Hay muchas máscaras por fuera que también me interesan, hay muchas máscaras cabelleras. Y yo creo que si el Consejo Mundial de Lucha Libre no me ha dado por dinero, y de modo hay que buscarlo por otro lado. Yo creo que si hay un luchador que no se queda en paz, se queda quieto. Y el que manda es el público últimamente, y que no es el público como lo maneja y no. Pero es gracias a la entrega que hago arriba del río. Es gracias a esa emoción que transmite al público y que salga a disfrutar. Yo creo que, como lo he dicho en las entrevistas, no hay un luchador que te hable con una pasión de la lucha libre y que sobre todo salga a disfrutar lo que hace. A mí me gusta disfrutar, ganar, perder. A mí me gusta disfrutar el público rudotécnico y yo creo que eso es lo que a mí me hace grande. Y siempre lo voy a hacer con ese gusto del mundo, porque para eso me he preparado y para eso hacer una imagen pública y soy un gran luchador para todo ese público. Hablando del público, el viernes pasado lo vimos muy dividido respecto a Místico. Hoy se te entregó por completo. ¿Cómo sientes esa ambivalencia, esa personalidad del público, dependiendo de cada reina? Lo voy a agarrar del lado bueno, porque la gente que me abuchea es la gente que me quiere sacar el lector y para mí es algo maravilloso. Es como luego les digo a las chavas y las juego con ellas. Por tu culpa mi novio me dio dinero, mía chingaguita. Y yo digo, y es algo bueno, mi público. Es de los niños, la gente de la tercera edad. Y a veces no podemos comparar los britos de gente adulta como hombres contra niños y mujeres. Pero yo creo que disfruto todo eso y lo que hago es para toda la gente en general. Místico es un luchador que no nada más tiene público de mujeres, como ciertos luchadores, de hombres. Místico viene arrasando con todo el público. Es algo maravilloso, es un luchador que se lo llega a lograr. Y yo que lo tengo, salgo a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque de ellos vivo, de ellos es lo que soy y por ellos soy una gran estrella. Hace unas semanas vimos también que te fue enfrentar un viejo conocido como lo es Máscara Dorada. Incluso se llegó a mencionar sobre un reto de máscaras. Pues mira, me lo encontré en un evento, en un pago por evento en Las Vegas, entre EGW, New Japan y el Consejo, yo fui el único representante del Consejo. Les demostré que lo que tengo no es fácil, gané la lucha y es algo maravilloso. Y si Máscara Dorada se quiere enfrentar a lo grande, sabe que Místico es uno de los más grandes. Y si el Consejo Mundial de Lucha Libre no la da, ¿por qué no bucearla por fuera? Él tiene mucho trabajo en Estados Unidos, con New Japan. ¿Y por qué no buscarlo allá? Como él lo dijo en sus redes sociales. ¿Por qué no buscarla en México y si no la quiere en Estados Unidos o Japón? Es algo maravilloso, Máscara Dorada es un gran luchador desde que luchaba aquí como Metallic. Y yo creo que tampoco tiene miedo a nada, quiere consagrarse y por eso anda a un plano místico. He luchado varias en Estados Unidos con él, de pareja, de contra y es algo maravilloso enfrentarme a ese tipo de rivales que tienden los pantalones bien puestos para hacer un reto. Y hablando de retos, ¿en 10 días tienes que defender tu campeonato histórico contra un oponente por definir? ¿Qué opinión tienes de tus posibles contingentes? Pues mira, tú estoy enfocado en el mano a mano contra Atlantis Jr. en la Arena Puebla. Y es un gran luchador, un gran rival, un gran compañero. Es un luchador que viene crecido ahorita por el 89 aniversario. Y le ganó al Estúlco a un grande, ¿no? Yo creo que no fue fácil. 30 años de trayectoria de Estúlco a Junior. Fue algo muy difícil que él ganara, pero hoy se lo ganó. Ahora lo tengo en frente para el mano a mano en la Arena Puebla. Y después enfocarme en el campeonato mundial medio. Yo de verdad, hay veces que no entiendo. Después de tantos meses que he sido campeón y años, no lo podía disputar hasta ahorita. Y pues vamos a defenderlo con quien me toque. De verdad, para mí son caras nuevas. Guerrero Maya, Ruquido, bien conocido como Ese Verano de Junior. Que queda, yo creo que vas a disfrutar mi lucha. Yo creo que es algo que he estado esperando. Y si gana uno de los jóvenes que ha ruido, bienvenido. Va a ser un gran rival para mí, una cara nueva para mí. Y sobre todo un estilo diferente, ¿no? Y si Guerrero Maya llegara a ganar, es un luchador clásico. Que está en una escuela clásica. Y es algo maravilloso. Porque podemos jugar dos tipos de estilos diferentes. Aéreo, clásico, místico, sabe de eso. Y yo creo que va a ser una emoción tan grande. Y si me toca Soberanos, es jugar mucha aérea. Y para mí, es algo maravilloso. Creo que es lo que más manejo. Y creo que se los he demostrado a muchos luchadores aéreos. Como lo mencionas, eres un luchador completo. Y hace unos meses, nos tocó ver que te tocó enfrentar a Nego Navarro. Ah, sí. Fue una lucha clásica que hicieron en la Ana Coliseo. Son luchadores ya que son maestros de la lucha libre. Y siempre voy a hacer una emoción tan grande enfrentarme a ese tipo de luchadores. Tanto jóvenes como leyendas. Y siempre voy a salir a disfrutarlo. Porque día a día aprendo de esa gente nueva. Y de esa gente que ya es consagrada. ¿Algo más que les he agregado para todas las oficinas? Nada. Solamente que agradecerle al público de Guadalajara. Agradecerle a toda la gente que siempre viene a apoyarme. Que me apoya en toda la República Mexicana. Ha sido algo maravilloso que me he expuesto otra vez en toda la República Mexicana. El viernes estuve en el gran aniversario de Arena México. 89 años. Al otro día estuve en Río Bravo. Luego domingo estuve en Reynosa. Lunes Puebla. Ahí Guadalajara. Y me gusta disfrutar mi trabajo. Yo creo que ustedes lo han visto. Que soy un luchador que trae una condición física enorme ahorita otra vez. Y para mí siempre va a ser agradable que el público me esté contratando donde sea. Y eso es lo que me saca el extra. Me saca la preparación. Y sobre todo seguir trabajando para no quedarle mal a ese público. A mí me regresa a mi casa que es Guadalajara, Jalil Correa, Arena Coliseo. Por tanto apoyo. Saben que los amo, los amo. Y nos recuerdan a los muchas gracias por lo que está aquí en Arena Coliseo. Gracias.